Música Señores pido permiso para cantar un corrido Especialmente les digo, se lo dedico a un amigo Amigo de los amigos, es muy noble y muy sencillo Música Un domingo en la mañana, desde el mil tepe salió Música Con rumbo a Estados Unidos, porque es lo que prometió No más al cruzar el río, ahí su vida cambió Música Su nombre es Javier Loza, todos le dicen el chino Música Él se ha ganado el respeto de toditos sus amigos Porque trabaja muy duro, como todo un campesino Música En los salones de baile Música Siempre lo miran tranquilo Música Con su sombrero de hastía, y sus hermanos queridos Prepárense mis amigos, que esta noche no dormimos Música Y con esta, hasta el Estado de México compita Javier Loza Música Y puro príncipe estilo calentano compadre Música Música Meseras, traigan cerveza, que ya se está terminando Música Sirvale a todos mis compas, y también a mis hermanos Música Al Junior, traile un tequila, porque se me está secando Música Música Muy pronto verán señores, a Junior y a Jorge paseando Música En una, troco una roca, por las calles de mi barrio Música Tengan cuidado muchachas, que son los gallos jugados Música Gracias le doy a mi Dios, por darme buena familia Música A mis tres hijos queridos, y a mi esposa consentida Como todo un caballero, son cosas que a mi me admiran Música Música Discúlpenme mis amigos, me tengo que retirar Música Por razones de trabajo, ustedes comprenderán Mi nombre es Javier Loza, no se les vaya a olvidar Música 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 Música